hola chicos y chicas bienvenidos a este nuevo vídeo hoy realizaremos un cheesecake muy rico y muy fácil de preparar espero les guste comenzamos con nuestra base vamos a necesitar 200 gramos de harina cantidad necesaria de leche una pizca de sal 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente un bowl y una coladera para cernir nuestra harina ya listos nuestros ingredientes agregamos nuestra mantequilla a la harina ya cernida también agregamos nuestra sal comenzamos integrando con nuestras manos bien limpias nuestros ingredientes hasta llegar a punto arena vamos a agregar nuestra leche poco a poco alternándola con nuestros ingredientes hasta formar una masa suave y ya lista nuestra masa se pueden dar cuenta que está suavecita y que es muy blanda vamos a meter la refrigeración durante 20 o 30 minutos tapadas con papel film o una bolsita esto nos ayudará mientras en lo que preparamos nuestro relleno bien vamos a comenzar con nuestro relleno aquí yo tengo 400 gramos de queso crema 300 gramos de yogurt yo utilicé frutos rojos 200 mililitros de crema ácida de tu preferencia cantidad necesaria de leche 3 piezas de huevo 15 mililitros de vainilla 70 gramos de harina 140 gramos de azúcar una pizca de sal yo elegí colorante vegetal rojo vamos a llevar todos nuestros ingredientes a la licuadora y vamos a reservar la mitad de nuestra leche no importa el orden en que agreguemos cada uno de ellos termino agregando la leche que reservé ya que la consistencia de mi relleno está muy espesa y necesito aligerarla un poco voy a colocar lo que es mi colorante vegetal voy a agregar gota por gota hasta lograr el tipo de intensidad que yo desee en este caso como mi yogurt es de frutos rojos voy a colocar un color intenso más o menos como unas cuatro gotitas yo agregue para que este color se viera vivo y un poquito más fuerte con mucho cuidado desprendemos la poco que se quedó pegado del queso en las orillas solo por arriba reservamos nuestro relleno y sacamos nuestra masa del refrigerador colocamos una base en la mesa de harina para comenzar a trabajar aquí les muestro tengo un molde con mantequilla harina y papel encerado para que cuando coloque mi masa no se pegue en el momento de la cocción continuamos amasando y girando para que nuestra masa no se pegue a la mesa ya que hayamos obtenido lo que es el tamaño de nuestro molde o un poquito más grande si está nuestra masa calculamos que este grosor sea de un centímetro colocamos en el molde vamos a agregar lo que es nuestra masa a nuestro molde vamos a colocarla y darle forma que quede a la mitad vamos a extenderla por la parte de la base y de la parte de las orillas vamos a subirlo poco a poco primero tenemos que darle forma del tamaño que la querramos y una vez hecho esto para comenzar con los siguientes procedimientos bien ahora con un tenedor vamos a aplicarla suavemente para que esto no se nos formen lo que son unas bolitas de aire y pueda quedar nuestra masa ligerita suavecita y crocante ya listo nuestro molde vamos a agregar nuestra mezcla y lo vamos a llevar directo al horno a 180 grados centígrados durante 40 minutos a una hora todo depende el tipo de calor que ejerza tu horno o tu estufa tienes que conocerlo muy muy bien pues mi cheesecake ya salió y ahora lo que tengo que hacer es quitarle el molde quitarle papel encerado y ponerlo en el lugar en el que voy a decorarlo el mío salió con un pequeño defecto arriba pero no se preocupen porque con una buena decoración eso se le quita yo lo dejé entre 50 minutos pero como les comento tenemos que checar y conocer muy bien nuestro horno para saber qué temperatura y cuando está listo voy a comenzar a decorar lo que es mi cheesecake vamos a ponerle lo que es unos espirales alrededor y pequeña mermelada arriba tapando esta grieta que salió y vamos a ver qué tal queda y y y y y y bueno pues continúo aquí terminando de decorar lo que es mi cheesecake pero recuerden que ustedes lo pueden hacer del sabor que a ustedes se les antoje puede ser un yogur de mango con mermelada de mango o yogur de durazno con mermelada de durazno cambiando del mismo color el color vegetal para que esto contraste y sea un hermoso postre al que ustedes puedan tanto degustar como regalar así terminamos queda mi decoración y en un momento más les voy a mostrar al cortar una rebanada lo delicioso que se ve esto y y y y y y y y y Gracias.